El año 2023 será recordado para siempre como uno de los mejores para el mundo de los videojuegos por la gran calidad de sus títulos. Y como estamos en el mes de enero de 2024, pensé que es un buen momento para recapitular los mejores títulos que tuvimos en 2023. Dicho esto, hoy les traigo los 22 mejores videojuegos de 2023. Blasphemous 2. Arrancamos con Blasphemous 2, o lo que es lo mismo, el regreso del buen estudio sevillano The Game Kitchen. El amigo penitente también está de vuelta para narrarnos otra historia repleta de misticismo, tintes religiosos y muchísima acción por medio. No hay discusión posible, pues esta segunda entrega supera con creces a su predecesora, pudiendo personalizar nuestras habilidades, abarcar más combos, utilizar más armas y explorar un mundo con jefes finales brutales. Un título bastante completo, Atomic Heart. Creo que todos podemos coincidir en que la mejor versión posible de la madre Rusia es la de Atomic Heart, excepto por el discreto detalle de que los androides y robots se vuelven en contra de la humanidad. Un contexto perfecto para lanzarse a salvar el comunismo armado hasta los dientes, incluso utilizando habilidades especiales a través de un guante parlanchín. El poderío artístico del trabajo de Moonfish es uno de los más potentes de todo 2023 y bien vale su presencia en la lista. Ghost Trainer 2. Es difícil dejar a la altura del betún a tu predecesor, pero One More Level lo ha conseguido por completo con Ghost Trainer 2. El regreso a la Torre Dharma es una delicia de los videojuegos de acción, donde no hay un segundo de descanso y la velocidad de ejecuciones es demencial. Los escenarios son más grandes para poder cortar mejor en pedazos, el parkour sigue siendo rematadamente bueno y la introducción de la moto es una pasada. Lineales o no, los niveles controlando a un ninja cyberpunk son pura carne de speedrun, Viewfinder. Proyecto independiente que se convirtió en la comidilla de las redes sociales durante los últimos años y que no ha defraudado para nada. Viewfinder es una delicia para los amantes de la perspectiva, el desafío a la percepción y una vuelta de tuerca al género de los rompecabezas. Genial, original y una experiencia corta que perdura en la memoria en la que cada desafío es un juego más, una forma de exprimir el cerebro que no guardabas y que te hace engancharte sin remedio. Aunque sea un proyecto independiente, esto no quiere decir que carezca de calidad. Street Fighter 6. Ryu, Ken y Chun-Li revalidaron su estatus de iconos de los juegos de lucha en un año espectacular para los enamorados de las toyinas. Street Fighter 6 es el nuevo zenith del género, ofreciendo combates genuinamente trepidantes, un online de 10, un denso modo historia, un insólito equilibrio de personajes regado de veteranos y rostros nuevos y un apartado jugable tan bueno, que los expertos y nuevos jugadores pueden compartir partidas y pasarlo bomba. ¿Lo mejor? Esto solo es el principio de cara a lo que está por llegar. Cocoon. Todo lo que provenga de una de las geniales mentes que dieron forma a Inside merece nuestro sello de aprobación. J.P. Carlson ha arrancado su propia aventura en solitario en la industria con un manual de diseño de videojuegos asombroso. Explorar varios mundos con un aspecto visual único, junto al hecho de que no hay HUD ni instrucciones de ningún tipo, alza a Kakoon como uno de los mejores juegos de puzles de todo el año. Si te gustan los retos, este juego es para ti, Diablo 4. Había ganas de una nueva secuela de la gran saga de Diablo y en 2023 lo hemos tenido. De acuerdo, es cierto que Diablo 4 no es un juego perfecto, pero Blizzard sigue teniendo muy buena mano para los looters y la verdad es que, pese a todas las pegas que uno le quiera poner, es divertido y sus temporadas, por ahora, nos tienen ahí liados subiendo todas las clases y destrozando enemigos, día sí, día también. Sin duda, uno de los mejores títulos del 2023 y que hizo saltar de alegría a los fans de la saga. Lies of Peep. Probablemente nadie hubiera pensado en un juego como Lies of Peep en referencia a Pinocho, mucho menos en una versión tan terrorífica como esta. El juego apuesta por una jugabilidad tipo Souls, con todo lo que ello conieva, y tanto su ambientación como su plantilla de enemigos son características dignas de mención. Tiene una ambientación bastante detallada y diversa. Si te gustan los Souls-like, aquí tienes una buena opción. Sin duda, uno de los mejores títulos que nos pudo dar el 2023. Sea of Stars. Los Game Awards 2023 han considerado a Sea of Stars como el mejor juego indie del año. Estamos ante un homenaje sobresaliente a todos los RPGs por turnos que disfrutamos en la década de los 90. Esta maravillosa aventura transmite una sensación general de que todo encaja, y eso que es bastante variado. Podemos desde avanzar y combatir sin piedad hasta relajarnos en lugares preciosos con nuestra caña de pescar. Al igual que otros de la lista como Starfield, Sea of Stars es una máquina del tiempo hacia el futuro, porque las horas pasan a toda máquina cuando lo juegas. Starfield. La aventura espacial de Bethesda no acabó convenciendo a muchos jugadores y no ha estado muy presente en los GOTY 2023, pero eso no quiere decir que esté fuera de los videojuegos más destacados del año. Si bien necesita algunos retoques y expansiones para cumplir expectativas, ciertamente estamos ante una experiencia muy bonita y que tiene cientos de historias emocionantes. Es innegable que tiene algo muy especial y suele variar según el fan. Para algunos es su sistema de construcción de naves y bases, otros prefieren la exploración de los cientos de planetas y lunas disponibles y otros tantos siguen gozando con el apartado más fuerte de Bethesda, las elecciones y consecuencias de sus historias. En cualquier caso, el universo de Starfield es precioso y muy emocionante. Dead Space Remake. En tiempos de remasterizaciones, remakes y versiones Next Gen, el debate sobre qué videojuego merece o no una mejora de este calibre está a la orden del día. Mientras que algunos desarrolladores se limitan a cumplir, Motive Studios fue unos cuantos pasos más allá con Dead Space Remake. No solo estamos ante una mejora visual y sonora, que ya de por sí lo convertirían en una joya, sino que nos encontramos ante cambios en los diseños, escenarios, enemigos, y una buena cantidad de contenido añadido que se quedó fuera en 2008 por limitaciones técnicas. A todo esto hay que sumar su interesantísima historia, la forma de transmitir información al jugador mediante el escenario, luz, sombras, sonidos, sangre, y finalmente su terrorífico ritmo de juego. Aprieta mucho, pero nunca ahoga. Un remake bastante bueno, Summon a Eterna. Lo que ofrece Summon a Eterna una vez que te pones a los mandos es una experiencia de esas en la que las horas se pasan volando y nunca ves el momento de parar. Un roguelite sobresaliente, con una jugabilidad muy frenética y perfectamente implementada, en el que cada partida es totalmente única y donde puedes establecer una serie de bonificaciones y penalizaciones para aumentar el reto. Un juego bastante entretenido. Forza Motorsport. Indiscutiblemente el mejor juego de conducción del año. Turn 10 Studios y Microsoft nos dejan con Forza Motorsport otra entrega imprescindible de la serie gracias al realismo que ofrece, con cambios en las pistas a causa del clima que afectan al manejo de los más de 500 vehículos disponibles. A esto se suman nuevas mecánicas con las que no querrás dejar de meterte de lleno en una carrera tras otra en sus diversos modos de juego, ya sea en solitario o en su multijugador. Hogwarts Legacy. Todo un juegazo que no debería perderse ningún aficionado a las aventuras de fantasía, mucho menos si es seguidor del universo de Harry Potter, porque Hogwarts Legacy te hace sentir como un verdadero aprendiz de mago. Puedes participar en clases, elaborar pociones y desatar todo el potencial de devastadores hechizos en unos impresionantes combates contra criaturas y magos tenebrosos. Un juego bastante completo y que hizo realidad la fantasía de los fans de la saga de películas de Harry Potter. Final Fantasy XVI. Algunos lo llaman Final Fantasy XVI, otros lo conocen como el juego más épico jamás hecho por Square Enix, y ambos tienen razón. La gesta de Clive Roosevelt deja aparcada la senda de los clásicos de la saga para abrazar el concepto de action RPG desde todas las perspectivas. Abrazando de nuevo el concepto de fantasía y poniendo un énfasis único en los combates, accesibles a los controles, para que ensalcen los momentos de pura emoción. Consolidando el que es, por derecho propio, uno de los bombazos del año. Hi-Fi Rush. Música, acción y el desparpajo de la animación digital. Todo mezclado con extra de ritmo. En un año en el que Batesta se ha sacado de la chistera nada menos que cinco juegos, el que nos ha conquistado es el que no vimos venir ni de lejos a Hi-Fi Rush. Un lanzamiento de sorpresa que llegó directo al Game Pass por cortesía de Tango Gameworks y que recupera y hace propio ese espíritu alegre y atrevido que nos enamoró de la Dreamcast y que consolidó a la mejor Platinum Games. Super Mario Bros. Wonder. Un nuevo mundo por descubrir, la divertidísima jugabilidad de Nintendo y un toque de magia. Wonder es el retorno del legítimo rey de los juegos de plataformas y, a la vez, el nuevo referente de la saga. Ningún juego de Super Mario Bros. es tan sorprendente ni da tantas posibilidades a los jugadores. ¿Su secreto? La genuina sensación de descubrimiento y maravilla. La capacidad de convertir lo inesperado en diversión. Es esa clase de juego del que no tardas en enamorarte. Sobre todo, a dos mandos o más. Marvel Spider-Man 2. Lo mejor de Marvel Spider-Man 2, poco o nada, tiene que ver con el superhéroe arácnido de Marvel. De hecho, esto podría ser sobre la vida y obra de un ornitorrinco y estaríamos en las mismas. Unir ese sistema de movilidad con un combate tan accesible como satisfactorio es un logro mayor que Insomnia Games ya ha demostrado en más de una ocasión tener más que dominado. Uniéndolo a la nostalgia de cómics, películas y series de animación del emblemático amigo y vecino, simplemente han terminado de romper el molde. Un juego bastante completo. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pocas veces hemos tenido tan claro que un juego iba a ser apoteósico incluso antes de ponernos a los mandos. Nunca hubo ni una sola duda sobre lo que Nintendo tenía entre manos y, cuando por fin pudimos echarle el guante, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se convirtió en una experiencia tan sorprendente y gratificante que cualquier atisbo de queja que pudiésemos tener sobre él desapareció por completo. Un mapa tres veces más grande, una historia con mayor profundidad, calabozos más tradicionales, mayor variedad de misiones secundarias y, por sobre todo, un sistema de creación de armas, vehículos y herramientas que ponen la forma de jugar completamente en manos del jugador. Tears of the Kingdom asegura otras más de 100 horas de diversión en el fantástico mundo de Hyrule, Alan Wake 2. Fue uno de los títulos más esperados del 2023 desde su anuncio, y este no decepcionó, la forma completamente diferente de contar una historia. Diferente no solo a otros videojuegos, sino a cualquier otro medio narrativo. Alan Wake 2 cuenta una historia de una forma que solo un videojuego podría. Esa creatividad y eficiencia narrativa están completamente de la mano de una jugabilidad muy aceitada, diseño artístico espeluznante, capacidad gráfica de nueva generación, decisiones arriesgadas y un cast de personajes y actores perfectos. Alan Wake 2 es un survival horror que quedará en la historia por elevar lo que puede ser contar una historia en el gaming y por hacernos a todos fanáticos de su universo. Mortal Kombat 1. El equipo de NetherRealm Studios sigue demostrando que son los reyes en los juegos de luchas, con un modo historia cinematográfico espectacular, repleto de momentazos y con unos valores de producción envidiables. Las torres que tan bien funcionaron en sus predecesores, y un modo invasión cuyas mecánicas de rol, su sistema de progresión y la ampliación constante suenan genial sobre el papel. La otra gran novedad está en los propios combates, concretamente los luchadores cameo, personajes procedentes de otras líneas temporales que asisten en la batalla y que permiten realizar un montón de acciones en combinación con el luchador principal, lo que da más profundidad y dinamismo a los enfrentamientos. Si eres fanático de los juegos de pelea, este es para ti. Baldur's Gate 3. El juego con el mayor consenso del año para ser el mejor salió de la nada. Larian Studios creó una pieza única en la industria. Un clásico RPG de mesa como Calabozos y Dragones, pero llevado a un videojuego con niveles de posibilidades nunca antes vistos. El juego contiene cientos y cientos de horas de historias que no todos los jugadores verán porque cada elección tiene una consecuencia y deriva la historia por su propio camino. La experiencia definitiva de los RPG en un videojuego. Un trabajo casi de artesanos del gaming que pusieron todo para generar la joya del 2023. Si creen que me faltó nombrar algún videojuego que saliera en 2023, déjenmelo en comentarios. Gracias por llegar a esta parte del video, espero que le haya gustado, agradecería mucho si dejaran un me gusta y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.